Uy, nos vamos a Barcelona Vamos a Barcelona dos días Jueves y viernes, porque mañana viernes Vamos a ver a Paris Goebel Que es mi colégrafa favorita que ya la habréis visto En los vídeos del HDI Ya estamos en el aeropuerto y no llegamos El embarque ha empezado hace 5 minutos Muy fuerte lo que nos ha pasado Hemos llegado como 10 minutos tarde De lo que es la hora de embarque Y muy fuerte porque nuestro vuelo Se ha retrasado 2 horas O sea que al final llegamos bien y sobrados de tiempo Que suerte, a que se Fran? Suerte no, tiene una flora en el culo Tío, flipa Ya estamos en Barcelona Por fin Ahora conduce Con Paolovic, con mi Paula Y nada, ahora iremos, ¿para dónde iremos ahora? A comer, ¿no? A comer ya, si voy, tengo un hambre que da calambre Estamos en la maquinista Que vamos a comer algo porque Supuestamente nos daba tiempo a pasearnos y todo eso Y al final hemos llegado a la hora de comer Pero bueno, mola mucho, está muy guay Y ahí hay una pedazo de tienda Buenos días Ya es el día de la máster con Parris Y el del show con Parris y todo eso Ayer dejé de grabar porque al final no pasó nada Estuvimos en el centro comercial, la maquinista Fran se cortó el pelo, miradle Fuimos a casa de Paula Nos acostamos súper pronto Y ya hemos madrugado para las másters Ya estamos aquí en la cola de Parris Gobel Hola Y he visto aquí a gente que sale en mis vídeos del HDI Jordina, ven a saludar un segundo La corona, la corona Ya estamos aquí y estamos a final en primera fila Laura Seben se ha colado, Laura Seben se ha colado Estamos a final en primera fila Porque es que no sé por qué todo el mundo quiere estar Todo el mundo quiere estar en el centro Y no sé por qué quiere estar en el centro Pero estamos aquí en la maquinita en primera fila Y está muy bien, también Hemos terminado las dos primeras clases de hora y media cada una Tres horas, la primera ha sido con la Royal Family Que ha sido muy heavy Ha sido la canción de 7-11 de Beyoncé Que podéis ver el vídeo en Youtube de ellas Que es Lomax Y la hemos disfrutado un montón Y después ha sido una clase con Kiel Con una canción muy funky Muy guay No he podido grabar nada Y la culpa es para Laura Seben Si no sabéis quién es, es esta Laura Seben se ha colado, Laura Seben se ha colado La culpa de Laura Seben de que ella me ha cogido la cámara Y me dijo Quieres que te la guarde y que grabe algo tal Bueno, yo pensaba que iba a sacarla a mitad de Master Vamos, no la he sacado en ningún momento Y yo quería que no grabara Así que no habéis podido ver nada de la primera parte de la Master Porque Laura Seben se ha quedado con mi cámara Pero bueno, vamos a ver ahora si en la segunda parte Queda clase Paris Go Even Puedo grabar algo, para que lo veáis Aquí está Laura Seben, que es la que ha cogido mi cámara Ya está, ya está, ya está Es la que ha cogido mi cámara y no ha grabado nada de la clase Se me ha olvidado, perdón Ahora que sale Paris, te lo prometo Parece de juguete Clase de Zumba La comida, la comida Mira, esta de la rico es el poder Es una madre Mira, esta de la rico es la que le da Te lleva la ya de la simple ambiente Te lleva la ya de simple ambiente Te lleva la ya de simple ambiente Ay, esta pobre Ay, esta pobre Ay, esta pobre ¿Estás listos? ¿Sí? Ok, vamos a la cima Vamos a la cima Vamos a esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Albert no sabe bailar Dale a Like si dice que la cosa se dedica a una cosa que no sabe bailar La última vez. Bueno, Farris te ha enseñado a bailar, al ver Me he conseguido colar Arriba Joder, qué feo Ay, estamos en casa, Paula Muertos, que hemos comprado merienda Andrana enseñando por si de repente Entra en la Royal y dice Oye, por favor, necesitemos un relevo En el show de esta noche Y ella de repente sale Sería un sueño Estamos yendo ya para El show de Paris Goebbels Ya estamos aquí, madre mía, tanta gente Y estamos esperando a que entre la gente Que como frikis hemos entrado aquí a nosotros Ya, debemos haber esperado, ¿por qué? Ellos deben esperarnos a nosotros Somos los famosos nosotros, ¿no? Ellos Estoy muy nervioso Él está tan friki como tú Ay, me encanta Hola Estamos muy frikis Nos vamos a quedar así para siempre Mira, yo te abrazo y te abrazo así Bravo, bravo Te abrazo así Y yo tiene una entrada Yo tiene una entrada Si los vamos a estar esperando Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!